Quiero dar mi opinión respecto al concierto ese que se va a dar en Cuba y de las personas que le van a escribir a los artistas. Quiero pedirle de favor que cuando le escriban, escribanle con respeto, explíquenle la situación del pueblo de Cuba y que si ellos determinan ponerse de nuestro lado, sea sobre la base del respeto. Creo que ya no hemos echado suficientes enemigos porque no comparten nuestra forma de ver la vida, nuestros pensamientos o nuestra ideología para seguir echándonos más enemigos. Yo le escribí, yo le escribí a Cángel con todo el respeto del mundo, le expliqué desde mi punto de vista la situación del pueblo de Cuba y solamente está en su conciencia lo que él quiere hacer. Y eso es lo que yo le pido a todas las personas que le quieran escribir a estas personas. Escríbale, explíquele, pero siempre desde el respeto. Creo que podemos ganar mucho más respetándonos por nuestras diferencias que tratando de imponer nuestra forma de pensar. Es lo único que le pido a las personas que le van a escribir para que asistan o no asistan, lo que usted quiera, a ese concierto. Yo le expliqué qué pasa en Cuba, qué es decir.